Gracias, mi Mau. Les mando un beso a todos ahí también en su hogar. Hoy estamos vibrando con una energía muy fuerte y es que entró el planeta Júpiter en el signo de Escorpio. Este es el mejor periodo para todos los escorpianos de éxito y de crecimiento y expansión. También vamos a recordar que Júpiter expande todo, lo positivo y lo negativo. Según cuánto nos hemos venido trabajando, es aquello que va a crecer en nuestras vidas. Las recomendaciones para los signos de fuego son las siguientes. Aries, te vas a sentir mucho más motivado a explorar cosas nuevas y más profundas, a descubrir misterios en tu vida. También se van a estar resolviendo temas de papeles, de juicio, de cosas legales. Entonces es un periodo que tienes que aprovechar para revisar esas cosas que necesitas cambiar. Leo, viene una etapa muy próspera de mucha felicidad en el hogar, con la familia. Este es un tiempo de apreciación a los tuyos, de ver y de mostrar cuánto los amas y también de recibir. Entonces, gózalo al máximo porque todo lo que veo para ti es con mucha bendición. Sagitario, va a haber mucho trabajo inconsciente que te va a ayudar y te va a servir para cerrar ciclos pendientes en tu vida. Este es un gran momento, una gran etapa que no puedes dejar de desaprovechar. Vas a empezar quizás a ver facetas de ti que no te gustan y también las que te gustan. Entonces, te va a servir mucho empezar a cerrar ciclos, círculos con personas, con situaciones, con trabajos, para poder salir y renacer hacia lo nuevo. Para los signos de tierra, Tauro, Júpiter está transitando a tu casa 7, que es tu casa de las relaciones, la relación de pareja, de las sociedades y también de la relación contigo mismo. De lo que estás reflejando al mundo. Júpiter expande todo y es como el Santa Claus de los planetas. Entonces, se viene una etapa de muchos regalos, de mucha prosperidad, de mucha luz, que te mereces cada una de las cosas que vas a estar viviendo. Para Virgo, mira, para ti es muy importante que empieces a prestar mucha atención a qué es lo que vas a decir, cómo lo vas a decir y desde dónde lo vas a comunicar. Porque el tránsito lo vas a tener en tu casa 3. Entonces, todo lo que sea escritos, publicaciones y querer comunicar algo al mundo está súper favorecido. Aprovechalo porque vas a tener un poder muy grande. Capricornio, te vas a sentir con ganas de expandirte, de agrandar tu círculo de amigos. Vas a conocer gente nueva, gente que se van a empezar a hacer como cada uno, como match, en donde van a empezar a sentir que de verdad el destino los está uniendo por una razón en especial. Quizás también formes parte de alguna agrupación sin fines de lucro donde puedas ayudar a los demás de forma desinteresada. Eso sería muy positivo para ti. Para los signos de aire, Géminis, tú vas a tener el tránsito en tu casa 6 del planeta Júpiter. Entonces, todo lo relacionado con el trabajo, con cómo te vas a estar cuidando, es lo que va a estar creciendo en tu vida. Es importante que empieces a llevar una dieta, una alimentación consciente, en donde comas cosas que eleven tu vibración, para que empieces a vibrar cada vez más y más en positivo. También es una muy buena etapa para pedir aumentos y para promociones en tu trabajo. Para Libra, en este momento tienes que aprovecharlo al máximo porque Júpiter va a transitar tu casa 2 por un largo periodo. Y esta es tu casa de la economía, del dinero, de las propiedades. Entonces, se viene muchísimo potencial para que empieces a tener ganancias y dinero extra. No es tiempo para derrochar, más bien es tiempo para generar, y esto vas a ver que para fin de año vas a sentirte mucho más seguro también de ti mismo. Para Acuario, te vas a sentir también mucho más conectado a nivel profesional, más seguro. La gente te va a estar reconociendo y tú los vas a reconocer a ellos. Es muy bueno para también iniciar negocio propio o empezar a trabajar de forma independiente. Esto es porque de por sí mucho a veces no te gusta tener jefes, porque no te gusta que te digan lo que tienes que hacer. Entonces, es un muy buen periodo para canalizar nuevas estrategias para que puedas crecer en tu trabajo o profesión. Para los signos de agua, cáncer, te vas a sentir mucho más conectado, más romántico. También se abre la comunicación con tus hijos si es que los tienes. Y es un muy buen periodo también para la enseñanza, tanto para recibir enseñanza como para enseñar a los demás. Aprovechalo. Scorpio, finalmente, esto es lo que estuvimos esperando a lo largo de todo el año, desde el año pasado. Júpiter, en tu signo, te empieza a dar todos los regalos, todas las bendiciones, todo aquello que te merece, que es fruto a todo el trabajo que has venido haciendo a lo largo de estos últimos dos años. Aprovecha este tiempo, sonríe, abre los brazos, abre el corazón y ábrete a la vida. Pisces, vas a estar con muchas ganas de viajar, de explorar el extranjero. Y esto es porque Júpiter va a estar transitando tu casa nueve. También se va a despertar en ti el interés, quizás, de perfeccionarte a nivel estudios. Esto lo tienes que aprovechar porque es un periodo muy favorable que te va a servir para cimentar muy buenas bases en aquello que quieres ver y proyectar en tu vida. Espero que este día puedas conectar con lo que más tú quieras, que puedas creer que todo es posible para que lo puedas manifestar en esta realidad. Que tengas un día mágico, cargado de luz, amor y bendición. Sat Nam. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.